Sobre Sarbanos Para irme a camellar Quiero hacerse al lunes Pero el chivo hay que buscar Allá viene mi chimejo Que me lleva a Pantitlán La capirucha travieso Y otra pecera hay que tomar Para llegarle a camellar Sale, sale hay que sudar Para llegarle a camellar Sale, sale hay que sudar Por su llave Sale con este chocis Que no hay eso con el meón Y si llegas el camello tarde Te vamos atrás mi güey Que le se me hace tarde Para irme a camellar Quiero hacerse al lunes Pero el chivo hay que buscar Allá viene mi chimejo Que me lleva a Pantitlán La capirucha travieso Y otra pecera hay que tomar Para llegarle a camellar Sale, sale hay que sudar Para llegarle a camellar Sale, sale hay que sudar Úrsula 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 Lo único que sí puede ir a el meón Es el camello que esté bien lleno Son las morrentas Son si no hay unos remontes años No te quíles, no te quíles No te quíles, no te quíles Camellar, camellar Vamos todos a camellar Camellar, camellar Vamos todos a camellar Uy, 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 camarada No hay falla Y esa sepa la chela guama Mi buen Uy, 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 uy Sale con este camello Arrojalo Arrojalo Arrojalo